Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Todos juntos Verso uno Sostener Foro Noches con mis ojos ¿Quién se nos opone? Cumple sus promesas No hay como es que alguien nos separe Del amor de Cristo Cumple sus promesas No hay como es Nadie como es Verso No hay como es No hay nadie No hay nadie No, 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 no No hay nadie 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 No, 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 no No hay nadie ¡Coro! Instrumental 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 Puente 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 Repite Verso 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 Final 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 Gracias.